Música Para cerrar la suerte al Pieladero Y de Matallegua Se prepara ya la suerte al Sola Padre Mendoza señores Hace su tal extraera Por segunda ocasión Lo que vi y aprende nunca se olvida Para el equipo de Rancho de Enmedio Leonardo Flores Alfonso Flores Y Gilberto Flores Para el equipo de La 24 Nicolás González Eduardo Velásquez Y Juan Alba Hijo Para el equipo de Laguna Grande De la ciudad de Arizona Samuel Reyes El joven Vargas Y Jorge Rodríguez ¡Sombroso! 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 A close carita de la televisión ¡Sombroso! ¡Halo! ¡Ajá shipped! ¡Ahí amigo! ¡Ahí amigo manito! ¡Bienvenido nuestros audazes! Ya hice la que helera Ya hicieron las apuestas ¿Qué hago? Hay una más, va a que vea Comunicación de la derecha de 12 puntos En el torno para Álvaro Mánica Le tira el gancho, se comoda, estirando Comunicación cero Lo recibe Y ahí se viene trabajando Le recibe demostrando la habilidad Con la pierna, la fuerza en la mano Estira y derribando Y se viene trabajando Le busca, le arsiona, se acomoda, la estira Estirándole Ahí lo vemos, ya viene arsionado Estirándole, a corta distancia Estirando Ahí un ganchito del señor juez Cabotación se hace la cadena A la estira, 7 puntos El torno para Eduardo Velasco Su primera oportunidad No se toma Y ahí marca en el tiempo el cronómetro Cuando el chavo llega Comoda su cabalgadura Y la distancia cero Y pide que le haga la puerta al toro Y cosechando puntos Para la causa El torno para Juan Alba Hijo Más conocido como Juanito Dice tiempo Que tanto cala un caballo Como hace el paso de la muerte De orilla a orilla En las venas de la charrería Derecha, 10 puntos Samuel Reyes en turno Y ahí viene el trabajo Y ahí se acomoda Estirándole fuerte Y ahí consiguiendo puntos Para la causa Cabo Benzón Por favor, te puedes reportar Acá con el DJ Te está buscando la mola Gustavo Aros Te está buscando la mola Cabo Benzón Cero, dos de infracción De salir del zarapo De su lugar Lo viene y lesiona Estirándole La comunicación Se hace la caída A dos de distancia Hace los honores Agarra cola Tira gancho Estira su cuerpo Y cae el terreno Que no cuenta Mi amigo Estira y derriba Estirando y derribando Estirando y derribando Estirando y derribando Agarra cola Estira su cuerpo Y derribe Puente, puente de vino Tira más Redondando 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 Contrario de ocho Lanzona con distancia Nueve punto Lanzona con distancia El ejacero de ocho El ejacero de ocho El ejacero de ocho Ahora charriendo Vamos a ver así Por ello Haciendo los honores Tirando gancho Estirando, estirando Y por más que estira Corrente Concebe el oído Le salió Ligerito Tira gancho Le hacen los honores Estira su cuerpo Y se lo lleva Al terreno Que no cuenta Calumbre Salza Las orejas En soma De corredora Se viene Trabajando Por el novillo Ahí Se viene El chavo Estirando, estirando Ahí También Se ha ido Ligerito Acumulándolo Ahí lo recibe Le dan Saludos Los honores Vamos a ver Nicolás Salza Se ha ido El novillo Agarra la cola En avance La derecha De 12 puntos Milagro Velázquez Es el último Y la pesada Juan Alvarigo En ese punto Milagro Velázquez A poner su Al fondo Al fondo Al fondo Cuatro Ahí lo recibe Al saludo Habnement Al no Lyorum Ahí lo recibe Empieza a trabajar Agarra la cola Gira al hambre Estira y arriba No es un niño Empieza a trabajar con el mismo Ahí va a ser de la cola El último de las cuerdas El saludo ligerito O el pavado se le queda Vuelve muy grande Ahí se le aporta el asunto Ese novillo se está cuarteando un niño Atravesando bien la escuela Pero el guinante le salió mal el espetón Ahí es la primera oportunidad que tiene Empieza limpiando vidas de mediquero Atrasurando las cosas Dándole abrazada de rodillo Para que se acobó de bien Lo limpie De petales de mediquero Y en los petales públicos le prenden Una cantidad de pozo Vamos a ver a esta compañera Ahí floreando Sigue acumulando puntos Preparando su floreo Para el momento que tenga que rematar La soga El lazo de la cabeza Primero oportunidad Ahí vemos como el equipo de Terna Siguiendo el novillo Moviéndolo constantemente Y ahora sigue meterlo a interés Porque Esteban Monoz Quiere soltar su lazo En movimiento Acompañando la carrera de rodillo Ahí nace un estreno Le pasa para atrás Se vuelve a acordar el equipo de Terna Mételo De doble vuelta Ahí al corte del camino Esteban Monoz Le vuelve a hacer La misma jugada Ahora sigue Le manda su lazada Y comi comida La cabeza del novillo Ahí es su primera oportunidad Lo aprovecha Esteban Monoz Y le presentó Su oportunidad La soga la cabeza Ahora nos vamos Con Silvestre Monoz Rácilmente El equipo Placalamiento Le levanta el novillo Silvestre Monoz Sigue poniendo Y sigue Colocando puntos Ahí se levanta El novillo A ver si sabe Aprovecharlo En esa oportunidad Vemos como Florea Ahí Destribo Estribo El charro En turno Preparando La oportunidad Que tiene Demostrando La buena calidad De Floreo Y Florea Muy grande Ahí se le aporta A los otros Agárate bien Y vente Este novillo Se está cuarteando Con esto Atravesando El vía De la escuela El vía De la escuela No responde Ahí en la primera Partida Que tiene Empieza a limpiar El novillo De Berguero Apresurando Las cosas Dándole Obrazo De el novillo Para que se acobó De bien Lo limpia De prestado De Berguero Y el respetable Y el respetable Público Le prenden Una cantidad De cosas Vamos a ver Vamos a ver Este novillo De ahí Floreando Sigue Cumulando puntos Preparando Son jureo Para el punto Que tengas que Rematar Soga En la sola cabeza Primero Porque nos conviene Ahí vemos Como el equipo De terra Sigue Sigue En el camino Moviendo Exactamente Y ahora Sigue Menterlo A la gente Porque Esteban De los Quiere soltar Su lazo En el movimiento A Camarillo A la chuchata Que estaba En el camino Le pasa Para atrás Se vuelve A comodar El equipo De terra Metelo De nueva Cuenta Aconte El camino Este El camino Le vuelve A esta En el camino Agustin Bajaba Bajaba Y subía A ver A su novia Que tanto quería Agustin Bajaba Bajaba Y subía A ver A su novia Que tanto quería Ahora sigue El imán de Ciudad Sigue Y comí Camila En la cabeza De la vida Bonito caballo Que Jaime Montaba Como era entendido Así Le hablaba Bonito caballo Que Jaime Montaba Adiós El primero Porque no lo aprovecha Esteban Muñoz Y nos presentó Su oportunidad De la cabeza Ahora nos vemos Con Silvestre Muñoz Rácilmente El equipo Plentalamiento Levanta El norillo Sigue Este mundo Sigue muriendo Y sigue Comunando El punto Ahí se la venta El norillo A ver si se debe Aprovecharlo En esa oportunidad Donde lo velaron Buen pase Joaquina Donde lo mataron Buen pase Joaquina Donde lo mataron Buen pase Joaquina Donde lo velaron Buen pase Joaquina Muchas veces A los charros Les do mal En la terna Debido a la dificultad Que presentan Muchos De los Ejemplares En esta oportunidad El norillo Se está prestando Ahí a meterlo Al centro del ruido Vale La oportunidad Que Silvestre Estreluyos Con cliente De su pial Su lazo de pial Ahí se la acomoda Empieza A acomodarse A verle Las patas El norillo Ahí se prepara Para soltar Su lazo Un delgadito Cobijando Vida los cuartos Traseres Del norillo Metió una Metió la otra Y se hizo Detrás Bochecha A estirar Tirador Y cabeceo Una vez que rinde El toro Consigue la paleta Rápidamente El equipo De pretender Se dispone Del pial De floreo De su soga En su cabaladura Perdiendo flores Haciendo equipo De eterna Con su señor Padre Que ya trae El toro Lazado Y verdad Que tiene el compromiso Del pial De robo De robo ahí lo llevan al centro del ruedo lo acumulan y se viene acercando preparándose para buscar la suerte en el pial de ruedo vamos a ver que forma le remata el pial y en que forma busca cobijar las patas del toro con la soja con la lazada y ahí lo está trabajando y viene y se acumula lo manda, cobijan las patas del toro y uno es el equipo de terna de rancho en medio, padre e hijo Joel Flores, Fernando Flores ahí está estirándolo y rindiendo costellera y paleta que se escuchen los aplausos del público, el reconocimiento para la familia Flores para el equipo de rancho de en medio ahí la familia Flores trabajando en equipo ¡Apa! ahí se abre la puerta y vamos a ver que cerca la bomba y al frente ahí se abre a dos matos el equipo del toro para el otro lado sigue trabajando Sergio Riñones ahí le pelea le da vuelta le quiere el borrachado le busca el chavo se defiende en el mundo se lo mueve el toro valga la duda suerte se quiere le quiere el borrachado ahí para el que es un charlando de los lados al foro para el otro lado ya trabajando la bomba y el aplauso fuerte para el cliente un ligador dice el turno ya empieza a soltar su suelo empieza a presentar puntuaciones su floreo después de que busa Sergio Riñones que perdía su oportunidad vamos a ver si Julián Martíz tiene mejor suerte ahí lo ve metiendo un besote sostenido bajándole hasta la forma del caballo haciéndose tocar con su floreo para que no haya duda conseguir su exceso sigue y sigue jugando puntos y por si fuera poco ahí se cambia ahora sola mano dejando descansar a diestra para continuar con su floreo ya agarró la rienda del caballo recortó su lazada pero le sigue floreando y sigue acumulando puntos ahí empieza caminar ya buscando la cabeza del novillo tenemos que los compañeros charros le metan el toro a la tenencia donde lo están pidiendo ahí empieza a caminar acompañando al toro en la carrera listo para rematar su soga en su oportunidad la cabeza del toro Juan Alba hijo en turno vamos a ver a Juanito ahí lo vemos metiendo un resorte con todo y cabeza en caballo hace unos cambios con espalda se viente un cobijado mete un resorte con giro ahí repite un resorte su sillo sosteniendo la lazada igualmente baja las ojas tras la forma del caballo sigue floreando y sigue acumulando puntos qué bonito se ve este roleo con elegancia ahí lo vemos a una sola mano ahí vemos a su señor padre orgulloso de ver a su hijo floreando como los grandes un delegante floreo de salón estos jovencitos ya nacieron con esas manos biónicas nunca se cansa de su mareo vemos como bonito alma está trabajando bonito mire ahí mete un resorte con todo y cabeza de caballo para seguir cosechando puntos ojalá y al momento de la verdad que suelte y comique bien los cuartos del novillo y esperamos que suelte el evento de su remate ahí le tocó todo pero ahí se quedó ya Luis de Alba Hijo empieza a caminar empieza a buscarle las patas al novillo ahí ahí vamos a hacer la propiedad Juan de Alba Hijo jubica y el escuardo trasero metió una metió la otra y ya se hizo detrás pochecha a destinar calcero y quedador ahí está el viejo vemos como el todo rinde costilla y paleta los señores jueces esperan el cronómetro el señal que da por buena la terna le queda también ese novillo quiere con que se le hace enchelada no cabe duda y más qué buen novillo le tocó a estos señores de la Bura Grande a Arizona a través de la sala ahí acompañando al novillo el novillo del señor Ligerito pero mi pato vamos a la segunda oportunidad Daniel Vargas el rato acaba de quemar el tercer cartucho pero es que dos oportunidades vigentes suficientes para completar la terna siempre y cuando el tiempo no les gane Daniel Vargas empieza con Nadia a buscarle la cabeza al novillo prepararse para el momento de repotar su soga acompañando el novillo en la carrera ahí se prepara para rematar suelta su soga ahora sí comita bien la cabeza del novillo ahí recorta su lazada asegurándola para el paso al señor Poli Mendoza vemos con que de gancia Poli Mendoza está floreando ahí metiendo resorte con toda la cabeza de caballo sigue floreando y sigue acumulando dos puntos vamos a ver si el equipo de terra aprovecha que ya está asado el novillo para quitarle el berinquero evitar que le vaya ocasionar problemas a Poli Mendoza pero ya perdió su oportunidad y se terminó la suportugada ahí se da para la próxima rancho con uno cuatro hace 133 rancho del medio 178 la 24 213 laguna ahí se viene la yegua ahí está el jinete aguantando los reparos la yegua parece que no trae mucho el charro le busca buscando los reparos porque el charro tiene los huesos en los huesos de esa yegua y lleno amigo no le busques tanto porque le vas a encontrar si ya nace necesita la yegua aprovecha el momento para bajarte y bueno lo que está haciendo el charro esperando por ahí el momento para bajarse para apearse de la yegua ay nada más que re chula la fiesta del bajío el aplauso el aplauso ahí para el jinete que se baja y se lleva los aplausos del público que re chula la fiesta de mi gran que re chula inicio el tiempo mangana sapín dice pero ahí que el pueblo de pegueros es un pueblo de primera chitaquil acá está el otro pinguno porque ya cuando vete segunda ya pasaste el pueblo silvestre muñoz hay que prender el micrófono si eres hay amigos silvestre que tiene el compromiso ahí le trae la yegua el equipo de arreadores hablando la leyegua suelta su floreo el charro ahí está trabajando ya en su floreo el charro que haciendo los cambios con la chavita del mismo tiempo le están detentando la carrera a la yegua aquí está volteando a ver la yegua silvestre siendo pasada de túnel que viene la espera mandando el remate van a buscar la suerte en la primera oportunidad y el ingeniero sonido bien gracias la dedicación de su primera oportunidad es de cero remate fue remate gracias gracias ahí acomodándose a buscar la suerte la siguiente suelta su floreo ahí está este joven que defiende los colores de rancho el canelo cuatro haces marcando espejo haciendo un resorte con giro un sencillo pasado de túnel le tantea la carrera a la yegua le prepara el remate le busca la suerte ahí le lleva la yegua el equipo de arreglores con el sembrero la máscara Silvestre Muñoz ahí viene parando preparando el remate se viene la llego la espera le manda le busca le encuentra le encuentra y se llevan los aplausos del público con esa bonita mancana la llego la llego la llego la llego la llego la llego que quiera la llego la llego la llego La educación de su primera oportunidad Magana que parte de 10-12 de Floreo 22 puntos Remate de Máscara Y ahí acomodándose Enredando su soga Apoyado por el compañero Charlo Para ir a buscar la suerte En la siguiente oportunidad Amigo Paquis ¿Cómo anda por ahí el amigo? Bien concentrado Charlo muy serio Al igual que su señor padre Muy concentrado Está ahí viendo la charreada Andan saludando Ya miren que andan saludando Andan salud, salud Bueno pues salud Qué bonito es lo bonito Ahí está la planta Le la lleva Ahí se le lleva Suelta su Floreo Esteban Muñoz Empieza a trabajar Este joven charro Con esa experiencia La habilidad Ahí joven el charro Con mucha experiencia Con mucha facilidad En el floreo Lo vemos trabajando Haciendo cambios por la espalda Volta a ver la yegua Así que resulte sencillo Le viene y la llevo Le manda Le busca Le pone la trampa Pásenle, pásenle Por allá en la barra Ahí la atienden amablemente Ahí con Una mechelada Un traquito de tequila Un agua Una soda O un modelito Bien frío Ahí le lleva la yegua El equipo de arredores Ahí está el joven Muñoz Lo vemos haciendo Con cantos Haciendo resortes Ahí haciendo Tirado por la espalda Volviendo a ver la yegua Hace otro resorte Preparando el remate Y la yegua Se detiene Por este lado Su floreo Resorte por el frente Empieza a trabajar Se cobija con la guía Haciendo el resorte De Cananas Tanteando la carrera A la yegua Y la pasan En la primera vuelta Haciendo el resorte Por la espalda El joven Muñoz Ay nomás Qué música Qué canción Ahí le lleva la yegua Ahí le lleva la yegua Haciendo resorte Por la espalda Haciendo resorte Por la espalda Hermoso cariño Estoy como un niño Con la bocurete De contento y feliz De contento y feliz En la bocurete En la bocurete En la bocurete En la bocurete Hermoso cariño En la bocurete 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 ¡Gracias! 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 Bien panteada y ahí está conservando la mangana, llevándose los aplausos del público, este jovencito Fernando Flores. Primera vuelta, ahí el joven, el joven viejo Joel Flores, con mucha experiencia, pocos años, le viene, le llego al espero buscando la primera oportunidad, la encuentra, la trabaja y se llevan los aplausos del público, ahí en su primera oportunidad, Joel Flores. Traerla por acá al palco de jueces y locutores. Ahí el joven le llego y tenemos a Joel Flores trabajando en su lugar. ¡Gracias! ¡Gracias! El equipo de arreadores por el sentido de la máscara, Joel Flores trabajando en su floreo, el que tiene el compromiso, el que busca la suerte, haciendo el resorte girado por la espalda, o el de a ver la yegua, ahí sigue trabajando en su floreo, aprovechando, preparando el remate, y se viene, le llego y busca la oportunidad, el riesgo de muchos. ¡Gracias! 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 Ahí la llevan ahora por el sentido de la contramáscara. Ahí suelta Floreo el resorte por enfrente, incluyendo el cabeza en su cabalgadura. Este joven con experiencia, marcando espejo, haciendo el resorte por la espalda, le pasan la yegua en la primera vuelta. Haciendo los resorte, voltea a ver la yegua, le empieza a tantear la carrera, prepara el remate, le manda, le busca, buscando, encontrando, y ahí están los aplausos del respetable público. ¡Gracias! Quizá ahí, el ej judging salido Lomo de lagua. ¡Listo, el equipo Arreo, listo, el mañana de campo! Todo el equipo Arreo vamos a meterse ahí entre los cuatro metros. Ahí empiezan a ser, hay muchos precalando señores Ahí vemos como el equipo de apoyo, el precalamiento de los compañeros Charos Apoyando al jinete, cuidándolo, cuida la integridad del Charo Ahí está el que Es ahí sale jugando los reparos Una yegua que le presó, no le presentó mucha dificultad Le salió ligerita, pero no es culpa del jinete, no es culpa del Charo El Charo venía con el corazón bien puesto, ahorita no es buena jineteada Pero de todos modos la jineteada es de cuenta Vamos a esperar a que se desmonte A ver de qué modalidad lo hace Ya empieza a limpiar, a quitarle el merguero Y a qué horas le presentó reparos a yegua No se confía el Charo Cuidado ahí A ver qué pasó con los aplausos, señores La sección externa de la 24 Julián Ortiz suelta el soga, empieza a actuar juntos en su carrero Preparando ahí el momento Para la hora de la verdad Vamos a ver, ahí mete un resorte con giro, el contra girado Se prepara con un resorte sencillo, sus dos pasadas de túnel Remata su soga, en su primera oportunidad A asesorar a la licenciadora Y la asociación de charros de la 24 Y le pasa por la parte de frente Suelta el soga con el lazo del salto del coyote Se avienta un cobijado Ahí mete un espejo Un resorte con giro Contra girado Resorte sencillo Dos pasadas de túnel Remata su soga En la segunda oportunidad Y en la segunda mañana Estando con el pie de hecho Julián Ortiz Y la asociación de charros de la 24 Los que tiene esa linda joven Estoy mirando Ya suelta su empleo Empieza a trabajar con la puntuación Preparándose para el frente de la reputada su soga Es la tercera y última oportunidad que tiene El esmangano es aquí Ahí bien floreado, bien preparado su floreo Remata su soga ¡Ya, ya, ya! A ver qué pasó por ese aplauso La clara de la 24 que se llama Y ahí está el agradecimiento Alabor El público conocedor del deporte Premiando el charro De 3-3 a pie Ahora vamos a ver Julián Las vaganas a caballo Calibutas son de la tercera oportunidad Magana que parte de 10-13 De floreno del cuadro Y uno del remate 25 puntos todo el tiempo De esta bonita Y mira nomás Quién viene en las vaganas a caballo Cambio de suerte, cambio de charro En las vaganas a caballo Viene Sergio Quiñones Cuando haga esta bonita La gente se desvanece Y yo le voy a hablar de amores Qué chulada El festejado es el señor Padilla Pero Padilla nos comunicó Que la fiesta es en general La fiesta es para todos Queremos que todos estén a gusto Por acá hay una petición Dicen que la que sea Por cierto ya había pedido una canción La fiesta linda Bueno amigos Cambio de suerte, cambio de charro Ya está Sergio Quiñones El encargado de las vaganas a caballo El que se hable de tú Con las vaganas Vamos a ver ahí Ponle atención Sergio Quiñones Es el que soltó la sova Y que está floreando Preparando el camino Para el momento Y rematar sova Ahí se prepara Volteo a Belayegua Le envía la velocidad Le envía la distancia Presenta su primera oportunidad ¡Uno a señores! ¡Ese es bonito! Y de bien tirado También se puede Ya por acá por este lado Estamos viendo Que ya están llegando Los que van a participar En el Pieladero En la segunda ronda La ubicación de su primera oportunidad Paso de 10-13 de febrero 23 con 4 de fracción De Pizarra Raya 19 puntos No solamente están muertos No le disfruten No le disfruten Esa música Con Sergio Quiñones Ya metió Su primer mangana Y vamos con la segunda ¡Ay, Víctor Mendeza! Por eso no nos invitan Ya ves Ya se puede El equipo de red De acuerdo Por el lado de la máscara Sergio Quiñones Ve a pasar la yegua Suelta su soga Pobre la atención A ese floreo elegante De Sergio Quiñones Ahí lo vemos Haciendo de las suyas Con su floreo La yegua se detiene un poco El equipo de red Se queda Sergio Quiñones Detiene la continuidad El floreo Para evitar Ser infraccionado Y conservar su oportunidad Vamos a ver Qué suerte tiene Ahí le pasa la yegua Se apresura Ahí con su floreo Y la agarramos juntos Y a voltear La yegua Presenta su mangana Para variar Un poco señores Rematando de espaldas A la barrera No quiero que me escuchen Dale le está diciendo Que de Sergio Quiñones Se habla de cúlculos manganas Que mi vida te ofrecierá No lo niegues Ni a cali tanto lo niegues Me quedo en la oportunidad La asociación De cúlculos manganas Que parte de catorce Once adicionales En el floreo Cuatro de infracción De Pizarra Raya Veintiún puntos El manganador Empieza a trabajar Con su floreo A acumular puntos Ve pasar la yegua Inicia de aquí Para adelante Te pido los pasos Pido el terreno Pido la velocidad Me preparo para Presentar mi mangana Y ahí presenta Y lástima mi amigo Ahí le hizo Un extraño La yegua ¡Vamos por aquí! 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 Ahí le presentó Me preparo Dentro del cajón Pero ya saliendo Se le voló la sonrisa Y fue este jinete Si trae con queso Las enchiladas Y mejor ahí la dejamos Ahí empieza a limpiar El berriquero Abloja las manos Y trata de limpiar Lo de pretal La yegua prestando Seguir dando la oportunidad De que se desmonte Se baje con el pretal En la mano Con los buenos charros Y el aplauso El respetable público Para el jinete De la asociación De charros De Laguna Grande De Arizona Ahora el turno Es para Jorge Rodríguez El encargado De juntar las manganas A pie Ahí el equipo De arriba Parece que quieren Aprovechar la yegua Sos One two Dani Ahora vamos a saludar A nuestro amigazo Jaime Padilla Que anda aquí también Hombre Yo sé bien Que estoy En la mañana Porque yo lo esperábamos Y como no vimos Pues ya ahora Ya empezamos Una vez Y yo lo esperábamos Lo damos el primer Por día Para Jorge Rodríguez Ahora sí, los charros empiezan a apretar, empiezan, van por segunda oportunidad, ya metió la primera gana que es la más trabajosa, ahí suelta la soga, segunda oportunidad, empieza a florear, a acumular puntos, preparando el camino para el momento de la verdad. Esperamos que tenga suerte, que se lleve los aplausos del respetado y público de acá de California, que se vaya hasta Phoenix, Arizona, y ahí está metiendo la otra gana, y ahí escucha el público de la vía, el público de California, apoya la charrería, y arriba de la cena. Vemos la buena participación de estos charros, ahí la asociación de charros de la Vía Grande. La dichosa cartera se fue por todo el dinero. Vamos a ver la tercera y última oportunidad, Jorge Rodriguez, va por su tercera banana, ahí lo vemos trabajando bonito con su guía, viendo el motivo de la yegua, se prepara, presenta su oportunidad, ay, mi amigo, mi modo, a detener el cronómetro, porque se terminó, vamos a ver qué suerte tiene, primera oportunidad, presenta su mangana, ahí, mete la jugada. Bueno, la más trabajosa es la primera, ya se hizo matar, ya ha metido su primera oportunidad, le quedan dos vigentes. Esperamos que tenga suerte la segunda oportunidad. Por eso le estaba diciendo que, después de la terna del huevo, los charros se sirven con la cuchara grande, mete la punta azul, y aquí el de la segunda oportunidad, ahí le manda a yegua, buena velocidad, bien preparado el charro, presenta su mangana. ¡A ver qué pasé les aplausos! ¡A ver qué pasé por los aplausos! ¡Ay, Diosito Santo, está poniendo bien esto! ¡Unos charros son buenos y los otros son mejores! y si se muevan, ¿qué tienden? La invitación de su segundo oportunidad va a dar parte de Toxin 6 adicionales en el floreo con contra de infracción de pisar la reya, 14 minutos, remate y billetona Es mejor que se reen aquí con la soga y no se reen allá con la mujer porque divorcio seguro Bueno, pues vamos a la tercera y última oportunidad Ahora sí, el público está listo Si miente otra mangana Mi tocayo Daniel Vargas Valga mi criatura del señor El público le va a dar gotas, zapatos, carteras Vamos a ver, por lo pronto Vamos a ver la oportunidad, que se concentre bien Y nos vamos con la tercera y última oportunidad Empieza a trabajar Con su floreo, el equipo arreo Agarrando bien la yegua Se la mete con buena velocidad Se prepara para su remate Ahí presenta su oportunidad Poquito tarde, ni modo Dos manganas bien tiradas Y el aplauso que se lleva ahorita A los charros de Laguna Grande De Arizona Por el equipo El caballo era un crudito Pero muy bien arrendado Por eso sí Ay, amigo Va a ir buscando ganar a las gremias de la yegua Se le adelanta la yegua Le habla su cabalgadura Aparejándose, le corta el terreno Y a ver si viene aparejándose Aparejándole Y se va a la segunda vuelta La segunda oportunidad Escalonfriante pasa de la muerte Chancarito le brinca Póngame bien, amigo El aplauso fuerte Para este compañero Que sigue de pie No le fue posible Pero sale bien Ahí va choqueando Pero parece que No está bien, nada mayor Pero pasa Pensé que salga Empieza la carrera Y ahí buscando el momento Abriéndole a su cabalgadura Abriéndole a su caballo Buscando emparejar la carrera De su cabalgadura Se va a la segunda vuelta A cortar el terreno A la pinta La alcalón ligera a la yegua Buenas y las cosas Para Fernando Pero vamos a brindarle Un fuerte aplauso A este jovencito A recibir la yegua Nicolás Gonzalo Sijo En el paso de la muerte De Charro en la 24 Ahí la recibe Abriéndole a cortar el terreno Tratando de emparejar La carrera de su cabalgadura Y viene el equipo de alrededor Se va a la segunda vuelta Se va a la segunda vuelta En el paso del muerto Nicolás Gonzalo Sijo Y viene el equipo de la yegua El reconocimiento del público El público Tratador Dándole los aplausos Y dándole el premio Al charro Ay Juan Cuidate que por ahí Se van buscando El público El público El público El público El público Ahí se baja Con el público Y dándole el reconocimiento Y los aplausos Del público Defendiendo a los colegas Del equipo De Charro en la 24 Charro en la 24 Ahí mandamos saludos Saludos García Ahí está el Charro en la 24 Descubiéndose aquí En Rancho Padilla Ay amigo Diego Fótate bien Diego Diego Alba ¡Golito! ¡Eso es azul marido! ¡Golito! ¡Golito! Ahí se viene ya A tomar su lugar En la distancia cero A tomar su calcadero Ahí en la puerta Ya se acomoda Y pide que lleve A la puerta A la yegua Vamos a ver Que suerte le acompaña En esta última faena En el paso de la muerte Ahí está pidiendo A la yegua El charro Ya está la yegua Por ahí saliendo Del cajón Ahí se pone de acuerdo En leerla al oído La convence Que Que inicie la carrera La yegua Muy dejada El charro Ahí él está hablando Hablando La querida Lo oído Tratando de convencerla Y finalmente La convence Abrice De un pinto Arraba De un pinto De un pinto Arraba Y ahí están Los aplausos De la gente De Arizona La familia Está reciente Presente Aquí en Blanchampalilla Pero ahí está El pinto Pero ahí está el domino El rojo No hay problema Sí Que mono Es un pinto No más está calando El cuadro Ahorita solamente Están por ahí Calando el terreno Díganle que Que color domina Ahí El rojo No le digas Los caballeros Que están ahí En la manga Ahí empieza A meter su Al cuadro De cuenta Al cuadro Donde se Lleva la puntuación Le da vuelta A su caballo Se va partiendo El lienzo De la manga En dos Hasta ponerlo A la distancia Cero ¿Cuántos tiempos Si se rellenamos? Hice el tiempo Una vez que Llega hacia el fondo El partidero Los señores jueces Le otorgan Un minuto Para acomodarse Con su caballo ¿Otra vez? ¿Otra vez? Empieza Ahí A ganarle A los 3 millones Pero se acomoda Bien con su caballo Pero no más ¿Con qué Ganas de darle a su caballo Para meterlo al cuadro Y llevarlo a la punta Y recibir los aplausos Del respetable Andrea Jimena Morales Ahora sí estamos Señores del mariachi Eso es lo que estamos Esperando la diana Los señores jueces Empiezan a marcar terreno Le viene La llego La espera Le prepara Le manda un remate De etiquete Pero Dar una pata Nomás Porque le doy Paso a la yegua No, de que Se murió Si me debía De más Dormiéndose En un labrán Chorriendo Grito Y se puede Infracciones Desprende la carrera Y ahí se viene A toda velocidad Y entrando Por la puerta Grande Lo prepara Llama Riende Ve no más Qué bonito Es lo bonito Deteniendo la carrera De su cabalgadora Ahí el rectángulo principal Ahí el rectángulo principal El 6 por 20 En esta mañana Donde los charros Tienen el compromiso La obligación Ahí lo vemos trabajando Presentando helados completos Estamos cubriendo Hijo El segundo De los colores Del equipo De la era Dura Y En el labrán La prueba Jugaremos Un Con Y Con Una Bara Con Nueva Y Colocándose Con su cabalgadora Mándale El Tiempo Y Le da la señal Le da la orden Le da la orden Y Ahora Regresamos Yendo que 180 grados Calificación de la cala Tiene base De 20 Adición A 16 9 Después del sexto Dos del lado Derecho Tres del lado Izquierdo Dos del medio Izquierdo Para 36 En infracciones Tiene uno De Borbetear Y estrellar 35 puntos Bueno Escuchamos La calificación A ver Donde anda Por ahí Martín Señores Buenas tardes Quisiera Ya entregar El primer lugar Porque se iba a ir El señor Porque viene De Arizona El que se llevó El segundo lugar Aquí tengo el premio Para que si Para que venga Horacio Reyes Por favor Que si Bueno pues Buenas tardes A todos Y bienvenidos A su casa Que todo el tiempo Hemos Convivido Yo pienso Que todos los equipos Que están aquí No es la primera vez Yo para mí Es un orgullo Tener Este torneo Que ya lleva Muchos años El principiante Que estuvo aquí Hace muchos años Fue Javier Padilla Después Martín era mío Y gracias a Martín Que siguió la tradición De este torneo Y vamos a seguir adelante Gracias Gracias a mi familia Gracias a todos Gracias a todos los equipos A los organizadores A los jueces Que vinieron Bien agradecidos Porque ha sido Un excelente torneo Gracias Gracias